hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis qué tal este comienzo de año feliz año nuevo espero que muy bien y bueno nada lo que nos queda ya esperar a los reyes y con que pues con este catálogo de lidl porque hoy es un martes y toca catálogo o folleto de lidl que como siempre trae muy buenas ofertas tanto en alimentación como en bazar sí 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 y como ya sabéis empieza el lunes 8 de enero ya ha pasado todos los reyes y nada vamos a empezar y con que empezamos pues con el limón un kilo y medio 1 con 69 dáctil medio el kilo 999 la naranja 5 kilos 4 con 75 y si tenemos la aplicación la manzana roja 2 kilos 2 19 y el pimiento mix un kilo 1 con 99 seguimos pechuga de pollo fileteada xxl aproximadamente un kilo 5 con 89 jamoncitos de pollo aproximadamente un kilo 303 con 89 fiambre de pechuga de pavo 500 gramos 3 con 79 chuletas de contramuslo de pavo al ajillo aproximadamente un kilo 6 con 29 y con la aplicación burger mit picada mixta un kilo 5 con 59 mejillón fresco un kilo 403 con 39 palitos de mar xxl 48 unidades 3 con 49 abadejo de alaska empanado 960 gramos 5 con 49 langostino cocido el kilo 8 con 49 y filete de bacalao aproximadamente 850 gramos 12 con 65 seguimos delicias de mar pack de 2 2 con 99 noche el kilo 1 49 queso rallado para gratinar 500 gramos 369 queso cheddar 500 gramos 399 flan de huevo pack de 8 2 con 29 y pechuga de pavo lonchada 400 gramos 2 con 75 estamos con el tamaño xxl pizza margarita pack de 4 3 con 99 lasaña boloñesa 2 kilos 799 nagues de pavo kilo y medio 6 con 99 mini mix clásico pack de 16 3 con 19 y almendrado de chocolate con leche pack de 8 3 con 15 seguimos en el tamaño xxl lentejas precocinadas 620 gramos 99 céntimos tortilla braps 12 unidades 1 99 bebida energética light o no light 50 centilitros 59 céntimos aceitunas verdes rellenas de anchoa 345 gramos 2 con 19 vino tinto crianza denominación de origen navarra 4 más 2 gratis 11 96 y bebida con vitamina a c y e 2 litros 1 69 seguimos seguimos el azúcar 2 kilos 2 con 49 atún en aceite de girasol 1 kilo 269 con 49 chocolate con leche 300 gramos 1 con 79 aceite de oliva suave 2 litros 15 con 89 carbón el café molido gol pack de 2 9 con 99 seguimos con el tamaño xxl nueces sin cáscara 500 gramos 399 cacahuetes garrapiñados 350 gramos 1 99 galletas de mantequilla con leche dos variedades xxl 1 con 39 anacardos 500 gramos 469 cápsulas de café 48 cápsulas 7 99 y cápsulas gol el hongo cápsulas modena lungo 44 unidades 5 con 49 seguimos seguimos papel de cocina 3 capas floralis 5 con 49 8 rollos toallitas húmedas para bebé dos variedades tamaño xxl 4 packs 359 papel higiénico 16 rollos 5 99 y luego papel pañales pues desde 12 con 99 y como no a dónde quiero llegar a que descargues la aplicación 1 descarga y abre la app lidl plus 2 activa los cupones y tres escanean caja y en este caso 10% de descuento en todas las ensaladas de bolsa y 10% de descuento en todos los quesos tiernos loncheados y es que está genial y dónde llegamos ya pues al súper fin de empieza el viernes 12 al domingo 14 patatas 6 kilos 4 con 99 pero a conferencia 2 kilos 2 con 69 stick de queso hay que ricos y que bien están de precio 2 unidades 1 euro mini croissant chocolate 6 unidades por 1 euro y si tenemos la aplicación los arándanos 500 gramos 5 con 29 longaniza blanca de cerdo sin tripa 18 unidades 3 con 15 hamburguesa mixta 12 unidades 5 con 79 contra muslo de pollo aproximadamente un kilo 3 99 medio pulpo cocido 300 gramos 9 con 49 salmón ahumado 220 gramos 5 con 69 y el salmón pieza con piel aproximadamente un kilo 15 99 seguimos tortellini tres variedades 500 gramos 1 99 jamón serrano 400 gramos 5 con 49 hechuga de pollo finas lonchas 400 gramos 3 con 39 nagues de pollo con salsa curry agridulce 20 unidades 2 99 y mozarella clásica 250 gramos 1 con 39 café helado 2 variedades 380 mililitros 89 céntimos pudding hypertech 400 gramos 1 con 99 yogur de frutas pack de 16 399 yogur griego 1 kilo 100 1 99 burrata 250 gramos 2 con 79 y queso fresco 2 variedades 300 gramos 1 con 19 cuántos productos tamaño x x l seguimos brezzels salados 300 gramos 300 gramos 0 99 tortilla chips 2 variedades 1 con 69 palomitas con sal 1 con 19 pepinillos gigantes 850 gramos 2 con 49 atún claro en aceite de oliva pack de 8 6 con 99 seguimos cacahuetes tostados y salados 500 gramos 1 69 mezcla de frutos secos royal mix 300 gramos 2 99 almendras 500 gramos 4 con 15 gofres de mantequilla y caramelo 3 con 49 maría original pack de 5 1 69 cerveza peace pack de 8 5 99 y cerveza especial san miguel pack de 24 11 con 49 seguimos seguimos gel de baño con avena con avena litro y medio 1 con 99 valleta multiusos 10 unidades 1 19 cepillo dental profesional 2 variedades 3 unidades 2 con 45 detergente líquido active clean de esquí 90 lavados 12 99 y pastillas para lavavajillas todo en 1 w 5 44 pastillas 3 99 y llegamos al jardín de lidl planta verde 6 99 jacinto 1 99 cactus suculentas 2 con 99 la aloe vera 1 99 primula acaulis 1 99 y calanchoe 1 con 99 también estas tres últimas desde el lunes día 8 bueno y como no descubre la aplicación la volvemos a ver 1 descargarla 2 activarla y 3 escanear y todos los vasitos de arroz de campo largo un 12 por ciento de descuento todas las gelatinas de milbona 21 por ciento de descuento y más descuentos en mini taquitos de jamón mantequilla sin sal y servilletas bueno y cuéntanos sobre ti y tus preferencias entre la aplicación accede a mi cuenta líder haz clic sobre mí y nada responde las preguntitas y más ventajas cupones descuento envío de contenida alertas de cuantos ofertan productos o temáticas de bazar si es que está muy bien os lo digo yo bueno seguimos no nos podemos olvidar del viajómetro que ya estamos en el 2024 y esto sigue sorteamos un viaje valorado en 10.000 euros hasta septiembre del 2024 cada compra en lidl punto es cuenta completa el formulario en www.lidl.es barra viajómetro y por cada compra en lidl online conseguirás dos participa dos participaciones para el viaje sí 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 y dónde llegamos ya pues al catálogo de bazar que también está muy bien con grandes descuentos con cositas para nuestro hogar y para ponernos a punto que siempre acaba pasan los reyes y yo soy la primera que digo que me voy al gimnasio a hacer ejercicio y luego nanay pero bueno todo hay que intentarlo pues vamos a empezar con kribit pues running camiseta técnica kribit la segunda al 30% 7,99 chaqueta térmica híbrida dos modelos 19,99 y mallas técnicas térmicas interior afelpado tres modelos 8 con 99 vamos allá seguimos chaqueta térmica híbrida dos modelos puños con abertura para el pulgar 19,99 camiseta técnica dos modelitos la segunda 30% 7,99 y pantalón técnico soft shell bajos elásticos con tres capas de corta viento dos modelos 9,99 seguimos seguimos camiseta técnica crop tres modelos talle corto sin costuras laterales 6,99 sujetador deportivo sin costuras efecto moldeador dos modelos 9,99 cojín de equilibrio incluye instrucciones con ejercicios está bien 1499 balón medicinal superficie rugosa con relleno de arena de mar dos modelos 14,99 seguimos seguimos balance para abdominales reposabrazos acolchados 19,99 calentadores de bolsillo tres modelos de pack pack de 2 2 con 49 calcetines deportivos 4 modelos 2 con 49 y guantes técnicos dos modelos con detalles reflectantes 6,99 y plastificadora 24,99 fundas para plastificar pack de 40 la unidad 4 con 99 fundas multi taladro bien a 4 pack de 51 con 99 grapadora con grapas y clavos 7 con 99 y sello de autocomposición tres modelos 399 pues seguimos con lápices de colores para bellas artes 40 colores 8 con 99 se de pinceles dos modelos redondos o planos 4 con 99 crayones de cera pack de 36 499 y perras y avalorios dos modelos 7 con 99 seguimos seguimos ahora con las luces bombillas led pack de 2 pack de 3 dependiendo el modelito 5 modelos de pack 2 con 99 bombilla led dos modelos 599 bombilla led con sensor de movimiento 7 con 99 y una alfombra de libarno de algodón puro apta para calefacción de suelo radiante 999 seguimos lámpara de mesa con atenuador táctil dos modelos 9 con 99 tiras de luz con detector de movimiento led tres modelos 4 con 99 reloj de pared para un para un diseño libre 4 modelitos 6 con 99 y manda de punto grosso premium dos modelos 17 con 99 y llegamos a la cocina grill de contacto 19 con 99 batidora portátil dos modelos 14 con 99 cuchillos con mango de bambú o acero inoxidable 6 modelos 5 con 99 y paños de cocina tres modelitos 8 con 99 ya desde el viernes 12 cocedor de arroz silver crees 19 con 99 sartén de aluminio 12 con 99 sartén onda de aluminio 29 con 99 molinillo eléctrico de sal o pimienta dos modelitos 7 con 99 cazuela de aluminio fundido dos modelos también 27 con 99 recipiente de verduras centrifugadora de ensalada o cubo de basura 3 modelos 499 accesorios de cocina 3 modelos 799 multicortador accesorio cocina 4 en 1 2 modelos 8 con 99 accesorios de cocina 5 modelitos 1 con 99 recipientes para verdura o pelador de aguacate 6 modelos 299 jarra de agua a luna con filtro maxtra pro all in one 14 con 99 la jarra perita de toda la vida filtros de recambio microdix para la jarra perita 7 con 99 filtros de recambio también para la jarra grita 14 con 99 carro de la compra 9 con 99 y bandeja o molde para el horno 4 modelos 399 de ernesto vasos térmicos depende del pack desde 8 con 99 exprimidor silver crees 9 con 99 tablas de cortar caja para té o infusiones 6 con 99 y multi rallador dos modelitos 7 con 99 seguimos bolsa térmica con fiambreras dos modelos 9 con 99 sed de tres recipientes porta alimentos con tapas de bambú dos modelitos 8 con 99 fiambrera térmica dos modelos 7 con 99 recipientes porta fruta o porta yogur 4 modelos 4 con 99 y cuancos de vidrio dos modelitos cinco unidades por set 9 con 99 grandes descuentos en tu tienda y el nivel punto es pues depende de la tienda asador de hierro fundido 29 con 99 silla giratoria infantil 29 con 99 mochila cuatro modelos 21 con 99 y taza térmica con tapón con con tapa antigoteo de acero inoxidable 11 con 99 hervidor de agua de acero inoxidable dos modelos 19 con 99 con lidl plus cinco euros menos maletín de pintura con caballete de sobremesa 14 con 99 casco de ciclismo con luz led cuatro modelos 12 con 99 y hay varias tallas y banco con almacenaje 34 con 99 y bueno descubre más en lidl punto es pues sudadera de witcher stranger things la casa de papel tres modelos 12 con 99 y el pantalón a juego si lo queremos también se vende por separado 11 con 99 seguimos sudadera de es mar a dos modelitos 6 con 99 en chaqueta polar infantil dos modelitos 8 con 99 de pepers seguimos con livers y pantalones slim fit dos modelos 15 con 99 de es mar a blusa larga dos modelitos 7 con 99 de y bueno llegamos a los cupones que no son muchos porque empezamos el año pero nada hoy hoy se desbloquea el cupón de 5 euros y las nagues de pollo con salsa curry quedan seis días para finalizar un 40% de descuento pues nada familia hasta aquí el primer vídeo del año el primer folleto del año bueno en este caso ya es el segundo y nada pues espero que os haya gustado si es así pues darle un like suscribiros compartirlo que no llego a todas las casas y es gratis pues nada papel bolígrafo llegamos al lidl el lunes sacamos la lista llenamos el carro pasamos por caja y que sacamos el móvil y que y la plan la aplicación y que pues más descuentos nos vemos otro día otro besito chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.